El secretario de Gobierno, Carlos Torres Peña, rechazó que el denominado Plan B se convierta en un retroceso para el INE, de quien garantizó mantener a su autonomía independiente para llevar a cabo los futuros procesos electorales, sin poner en riesgo el marco democrático vigente. En conferencia de prensa, el mandatario Carlos Torres Peña recordó que para este año el Instituto Nacional Electoral mantiene su mismo presupuesto y no hubo impacto, tal como se pretende hacer creer. Sobre la restauración del INE, qué es lo que tanto se ha dicho en los medios, que por cierto en su mayoría es falso todo lo que se comenta, de que se pretende desmantelar al INE, eso no es cierto. La verdad es que será al propio INE al que le va a tocar generar un nuevo diseño, eliminando alguna duplicidad de funciones, eso sí, el recurso de este año es prácticamente el mismo del año pasado, solamente que este año no habrá consultas, el año pasado hubo dos consultas, por eso tenía un monto importante y en esta ocasión no habrá ninguna consulta en el transcurso del proceso, solamente las elecciones locales del Estado de México y Coahuila. No hubo un impacto presupuestal mayor. Por favor, decirles que la decisión de la integración será atribución del propio INE, no habrá intervención adicional por parte de alguna instancia y esto que se comenta de la disminución, pues la verdad es que es totalmente falso, que nadie podría ganar más que el presidente de la República. Aquí hacemos un comparativo, lo que gana el gobernador del Estado, lo que gana el presidente de la República y lo que gana el vocal ejecutivo del INE en estos periodos que inclusive no hay proceso electoral. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Juan Pacheco, Cuadratín al aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!